¡Vamos! 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 ¡Vamos para allá! Vamos pa' allá, para la fiesta de mi pueblo, quiero volver pa' bailar por Rosabanero. Vamos pa' allá, para la fiesta de mi pueblo, quiero volver pa' bailar por Rosabanero. A la calle del bosque quiero ir a bailar, porque está en la fiesta de Nancy Opabón. De perrejita y de gran corazón, como todo buen morro pollero, cuando sube la banda al cerro de la cruz, sigue la parra en la tal amanecer. Se viste de porredor Ramón Quintín, alegra la fiesta, se va pa' el Agüí, donde Martín Contreras termina y San Cocho de Gallina, y San Cocho de Gallina. Donde Martín Contreras termina y San Cocho de Gallina, y San Cocho de Gallina. Ya no pa' ese pone, disfraz de Antón García, y que el Quiñones lo sigue, con su nueva letanía. Y la gente se alboroca, y al golerosa y comía, y la fiesta de mi pueblo, oígame compadre, que esa alegría. Donde Martín Contreras termina y San Cocho de Gallina, y San Cocho de Gallina. Donde Martín Contreras termina y San Cocho de Gallina, y San Cocho de Gallina. Vamos pa' allá, para la fiesta de mi pueblo Quiero volver pa' bailar por Rosabanero Vamos pa' allá, para la fiesta de mi pueblo Quiero volver pa' bailar por Rosabanero A la calle, el bosque, quiero ir a bailar Porque está en la fiesta de Nacio Pabón Desde Perrejí de Gran Corazón Como todo buen morro collero Cuando sube la banda cerró en la cruz Sigue la parvaneta al amanecer Se viste de creador Ramón Quintín Pa' alegre a la fiesta se va pa' aquí Donde Martín Contreras termina Y San Coche Gallina Y San Coche Gallina Donde Martín Contreras termina Y San Coche Gallina Y San Coche Gallina La banda toca en la calle Prende la vela, Carmela Senaida grita, yo quiero Que me repita la espera Que no se cansa el hiprieto Parece un trompo en la cera En la fiesta en mi pueblo Oígame, compadre, esposa buena Créte de México Y San Coche Gallina Vamos pa' allá, para la fiesta de mi pueblo Quiero volver pa' bailar por Rosabanero Vamos pa' allá, para la fiesta de mi pueblo Quiero volver pa' bailar por Rosabanero A la calle El Bosque quiero ir a bailar Porque está en la pista abriendo el sopabón Bueno señores y señores, esa fue la pólvora de los 273 de Aguachica Cesar Espero que disfruten este concierto de pólvora Por decirlo así, muy hermoso, muy bonito Bueno, estos son años de Aguachica y tenemos que sentirnos alegres Pues llegamos a los 273 años de Aguachica Cesar Desde aquí del Poli Deportivo, todos los disfrutamos en familia Miren todos, todos con sus celulares Bien, 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 bien Y la gente se alboroca, cual golerosa y comía Es que la fiesta de mi pueblo, oígame compadre, es alegría Donde Martín Contreras termina y San Coche gallina, y San Coche gallina Donde Martín Contreras termina y San Coche gallina, y San Coche gallina Vamos pa' allá, para la fiesta de mi pueblo Quiero volver, pa' bailar por Rosa Banero Vamos pa' allá, para la fiesta de mi pueblo Quiero volver, pa' bailar por Rosa Banero A la calle del bosque quiero ir a bailar Porque está en la fiesta Venacio Pavón Nombre de perrengi y de gran corazón Como todo buen morro collero Cuando sube la banda al cerro de la cruz Sigue la parra hasta el amanecer Se viste de ti, quedó Ramón Quintín Pa' alegra la fiesta se va pa' la hui Donde Martín Contreras termina y San Coche gallina, y San Coche gallina Donde Martín Contreras termina y San Coche gallina, y San Coche gallina La banda toca en la calle Prende la vela, Carmela Senaida grita, yo quiero Que me repita la espera No se cansa el hiprieto Manece un tronco en la acera Y que la fiesta es mi pueblo Oígame, compadre, es cosa buena ¡Ey, mi tierra linda! 273 años de Aguachica, Zazara Ya están quemando todavía más Vamos pa' allá Para la fiesta de mi pueblo Quiero volver Para bailar por los sabaneros Vamos pa' allá Para la fiesta de mi pueblo Quiero volver Pa' bailar por los sabaneros A la calle el bosque quiero ir a bailar Porque está en la fiesta Venancio Pavón Hombre de perreja y de gran corazón Como todo buen morro pollero Cuando sube la banda al cerro de la cruz Sigue la parrala hasta el amanecer Se viste después de don Ramón Quintín Pa' alegra la fiesta se va pa' la hui Donde Martín Contreras termina Y San Coche gallina Y San Coche gallina Donde Martín Contreras termina Y San Coche gallina Y San Coche gallina Adriano Páez se pone El disfraz de Antón García 273 años de aguayo Lo sigue con sus nuevas letanías Y la gente se alboroca Cuál golero se comía Es que la fiesta es mi pueblo Oígame compadre De esa alegría Donde Martín Contreras termina Y San Coche gallina Y San Coche gallina Donde Martín Contreras termina Y San Coche gallina Y San Coche gallina Que hermoso Bueno, 273 años De Aguachica Cesar Grabado por JJ Suárez Producciones Yonjairo Suárez Hernán Les desea Un feliz cumpleaños Aguachica Cesar Bendiciones, bendiciones, bendiciones a todos Bendiciones Deja la alcista Gavir DIRE Himipe Yonjairo Suárez Cuide эту Yonjairo Suárez Yonjairo Suárez Yonjairo Suárez Gracias.